Una huelga, la levantaron la huelga, el paro, eso de las seis de la tarde, los grupos populares. Pero San Francisco de Macorís estaba caliente y dieron un mayor de la policía en una pierna. Esa fue la bienvenida que le dieron al nuevo general en San Francisco de Macorís. Estaba encendido San Francisco de Macorís, miren, así estaba hoy San Francisco de Macorís. Estaba prendido en llama los grupos populares pidiendo reivindicaciones. Y ya ustedes saben. Pero parece ser que las autoridades llegaron, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo. Y levantaron el paro. En la tarde de hoy. Una parte decía que era las seis de la mañana. Le iban a levantar el paro. Y otros dijeron que no, que era las seis de la tarde. Miren cómo va a ser con un... Con una escopeta, va a decir, de los grupos populares. En la calle, totalmente armado andaban esa gente, esos grupos populares. En la calle, el sitio que hirieron un mayor de la policía. Ahí en San Francisco de Macorís. Te saben que tanto las huelgas, las protestas, se dan bien fuerte en San Francisco de Macorís. Uno de los pueblos que la huelga, pues, se dan 100%. Miren, es ahí, en San Francisco de Macorís. Así que... Pero me informa que ya levantaron el paro. Porque las autoridades, repito, van a iniciar unos trabajos. En ese pueblo, ¿qué es lo que están exigiendo? Ya que el gobierno del cambio se había comprometido. Y al no cumplirlo, entonces, ellos decidieron, entonces, lanzarse a las calles. Para llamar la atención y que las autoridades, en este caso el gobierno, responda por lo que prometieron en San Francisco de Macorís. Esa es la situación. Continuamos. Dándole más informaciones. Con nombre y apellido.